¡Instituto, gloria a ti! ¡Por Colombia lo viví! ¡Viva España, viva Rey! ¡Viva la noche, viva la ley! ¡Viva la casa, viva el fin! ¡Ven el mérito Instituto, guarda fiel de España en general! ¡Viva España, viva la noche, viva la noche! ¡Viva la noche, viva la noche, viva la noche! ¡Viva 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 la Por ti cultiva en la tierra, la patria goza de calma Con tu conducta en la guerra, brilla y rojo tu perdón Y sin gusto gloria a ti, por tu nombre te lo viví ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva los hombres! ¡Viva el rey! ¡Viva el drama de ti!